Lamentablemente siempre hay alguien que, en fin, empaña todo. Y eso fue lo que sucedió, o sea, los autos de los simpatizantes de Pehuajó estaban ubicados en la vía pública, en el sector del canal por la parte de atrás. Y bueno, un sujeto empezó a arrojar piedras contra un auto. Pero, hubo un testigo presencial que nos comentó inclusive que dos mujeres trataron de disuadirlo, de calmarlo, y bueno, lejos de ellos siguió tirando piedras. El asunto es que le rompió la luneta a un auto, le produjo una bollona a otro. Una cosa de lo más lamentable. Y como te podés imaginar, la gente de Pehuajó, enardecida. Ellos hicieron la denuncia ante la comisaría, yo concurrí ayer a la también. Y bueno, se han labrado las actuaciones, en fin, supongo que se investigará la comisión del delito de daño en este caso. ¿Está identificada la persona? Sí, la policía a mí me comentó que estaba identificada, pero no podía revelar los datos personales. ¿Una sola persona fue? Esencialmente una persona, una persona, una persona, según este testigo que nos comentó a nosotros, era una persona mayor, que en ese momento... ¿Señor del club? No, no, no. Una persona mayor, que en ese momento andaba con el torso desnudo, con unos tatuajes, en fin, lamentable. ¿Lo conocen? No, 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 no lo conocemos. Tampoco la policía nos quiso dar la identidad. A lo mejor lo conocemos, ¿viste? La persona que los vio, que justamente encaró para ese lugar con el auto, y fue en el momento en que esta persona estaba tirando las piedras. Y no lo conocía. Y bueno, el asunto es que ahora nosotros tenemos que viajar a Pehuajó. Hemos ya sostenido tratativas con los dirigentes del Club San Martín, ellos nos aseguran que no va a haber dificultades. Y veremos cómo hacemos con el asunto de los daños, ¿no es cierto? Pero ellos nos aseguran que, en fin, no va a haber ninguna dificultad. El partido se jugaría a las 3 de la tarde. Se jugaría a las 3 de la tarde porque creo que hay otro encuentro más, y entonces el personal policial tiene que dividirse. No sería suficiente. Pero, en fin, abrigamos la esperanza de que no pase nada, ¿no es cierto?